Que me acuerdo de... Y al dejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día recordará Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti Me moriré de lastido La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti Me moriré de lastido Culpable no es de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así La barca en que me iré Que la barca en que me iré Lleva una cruz en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti Me moriré de lastido Me moriré de lastido Bravo Bravo, bravo 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 Bravo